Los Ángeles, AP, un hombre de 92 años que fue golpeado varias veces en el rostro con un ladrillo en Los Ángeles le agradeció a la transeúnte que tomó video después del ataque, lo cual pudiera haber servido para realizar un arresto. Rodolfo Rodríguez había salido a caminar cuando fue golpeado la noche del 4 de julio en Willowbrook, un barrio bravo del sur de Los Ángeles. Misbel Borjas, que vive en el área, tomó video de Rodríguez mientras este estaba sentado en el césped, aturdido y con el rostro cubierto de sangre. El video y una foto que barra baja de acuerdo con Borjas barra baja muestra a la atacante recibieron mucha atención en los medios y en las redes sociales. La policía del condado Los Ángeles se arrestó a la Kisa Jones, de 30 años, el martes por la noche por el ataque. Fue fichada para investigación por agresión con arma mortal, no se sabe con certeza si Jones tiene un abogado. Está encarcelada y se le fijó una fianza de 200.000 dólares. Borjas, que dijo haber atestiguado el ataque, indicó que Rodríguez no hizo nada para provocarlo, aunque mencionó que Jones afirmaba que él había chocado contra su hija. Esta foto del 4 de julio de 2018 difundida por Misbel Borjas muestra a Rodolfo Rodríguez en el césped del barrio de Willowbrook, en Los Ángeles, California. Una mujer fue arrestada como parte de la investigación sobre la agresión que sufrió el hombre de 92 años. Misbel Borjas vía a Pé, de inmediato lo golpeó con sus manos y luego tomó un ladrillo y empezó a golpearlo en la cabeza con el ladrillo, dijo Borjas el miércoles cerca del lugar donde ocurrió la agresión. Él intentó impedirlo, pero es viejo y bastante débil. Borjas, de 35 años, dijo que Rodríguez fue golpeado unas cinco veces con el ladrillo y que Jones le gritó, «Regrésate a tu país», dijo creer que el móvil de la agresión fue el racismo, aunque el departamento policial señaló el miércoles que, «Este no es un incidente relacionado con el odio». La policía no explicó por qué, llegó a esa conclusión. Rodríguez, cuyo rostro aún está lleno de moretones una semana después del ataque, abrazó a Borjas afuera de la casa de él el miércoles y le agradeció su ayuda. Les dijo a los reporteros que desconoce por qué fue atacado, y está agradecido por el respaldo de la comunidad y los buenos deseos que ha recibido, en esta nota, Estados Unidos-Los Ángeles-Willowbrook.